Estamos aquí expresando nuestro rechazo a esta llamada, entre comillas, maniobra, que no es otra cosa que un envenenamiento al río Esmeraldas. Un envenenamiento porque prácticamente las especies vía acuática están muriendo por toneladas. Por toneladas está en peligro la vida de las personas porque un río contaminado donde muchos moradores, muchos comuneros, finqueros que no tienen agua potable captan agua directamente del río, pero en estas condiciones realmente es una amenaza para la salud y la vida. Nuestros niños, los campesinos, se bañan directamente en ese río. Y entonces su salud sí se pone en peligro, pero también se pone en peligro la vida de los animales. Hay muchos ganaderos a lo largo de la cuenca del río Esmeraldas. En esa circunstancia, lo que se puede estar configurando y está evidenciado que es un crimen a la naturaleza. Ese crimen a la naturaleza está sancionado por nuestra Carta Magna, por nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y en esa circunstancia, como es una empresa del Estado, la Manduriascu, de acuerdo al artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado debe de manera inmediata, de manera inmediata, el Estado tiene la obligación de actuar para garantizar la salud y la restauración del ecosistema. Pregunta, Fabricio, Iván. ¿Qué política, qué estrategia van a utilizar para restaurar la vida bioacuática del río Esmeralda? ¿Qué política están estableciendo? Siempre nos dicen lo mismo y ya pasa el siguiente día, ya se fueron, pasaron los peces muertos, ya se los sacaron y todo. Pero no hacen absolutamente nada y lo peor de todo es que le echan la culpa a otras personas cuando saben que ellos son los responsables. La empresa esta hidroeléctrica que abre las compuertas y lanza todo, pues sí. Y esas son las consecuencias, Silvio. Mire, por eso es la necesidad y el llamado que hago para que todos los GAT de la provincia de Esmeralda que estamos afectados por esta malhadada actuación de la empresa Manduriascu, esta criminal acción denominada maniobras, entre comillas, un nombre muy sutil que le ubican para que no tenga el impacto ambiental supuestamente. Pero los esmeraldeños no somos tontos, los esmeraldeños sí tenemos un poquito de masa gris y estamos evidenciando el daño ambiental, el crimen que se está cometiendo a la naturaleza. Como municipio, ¿cuánto le puede dar las competencias? ¿Cuánto le puede dar? ¿Cuánto puede hacer el municipio? No podemos tener, no tenemos las competencias, hay el Ministerio del Ambiente, hay el gobierno provincial, pero sí podemos como municipio afectado unirnos para, como estamos siendo afectados, Fabricio, podemos en nombre de nuestra población poner las acciones legales. Por eso es que es necesario que en los próximos días podamos reunirnos con las juntas parroquiales, con el propio GAT municipal del cantón Quinindé, la propia prefectura, y como Esmeraldas, en un solo cuerpo, en unidad, poder determinar hojas de ruta. En el ámbito nosotros, como municipio, vamos a empezar a levantar nuestra voz. Esperemos que los demás se sumen, pero hay que establecer una hoja de ruta en el ámbito ambiental, con técnicos, con el colegio de ingenieros químicos, con el colegio de médicos, pero también en el área legal, pues, con los abogados ambientalistas, así sean de Esmeraldas o de otras provincias, pero esto tenemos que ponerle un pare ya, porque está de por medio en peligro la vida de la, de la, de los seres humanos, y eso no tiene precio, señor, no le podemos poner precio, ni con remediación, ni con tantas situaciones, está amenazada la vida de, de, de los seres humanos, de todos nuestros comuneros, de nuestros finqueros que viven a lo largo del río, y también, incluso, como está la situación, la propia empresa, la captación de la empresa de agua potable, se puede poner en riesgo, y es más... Esto es nerva, molesta, con este... Indigna. ...este medio ambiente mentiroso, esos funcionarios que están aquí, en Esmeraldas, que, que no miden, o sea, cuidan su puesto, mentirosos, mañana van a salir el informe, y van a decir que no pasa nada, y que no es culpable la empresa. Pero... Solo falta que nos echen la culpa a nosotros, los emeraldeños. Solo que nos echen la culpa, pero las evidencias son claras. Las evidencias, frente a las pruebas, pues, nos relevamos de cualquier situación. Ahí están las pruebas, están los millones de especies bioacuáticas muertas, ahí están las toneladas, porque solamente en pequeñas muestras usted puede observar la cantidad, pero si ponemos a medir los kilómetros de contaminación, vamos a ver que son toneladas de especies bioacuáticas, las que podemos observar, y las larvas. Pero esto se la dice cada seis meses, para que las seis meses y otra vez ocurrirá lo mismo. De Fabricio, yo creo que es urgente que nosotros podamos determinar, reitero, una hoja de ruta para parar esta situación. Porque, ¿qué debemos hacer? Analizar costo-beneficio. ¿Cuál es el costo que estamos pagando los esmeraldeños? ¿Qué está pagando la naturaleza? ¿Qué está pagando la situación bioacuática del río Esmeralda? Silvio, mire, preocupa. Frente a los beneficios que presta Manduriacu. Preocupa una situación, Silvio, mire, a nivel de la asamblea, nadie ha dicho nada. Tienes asambleístas que sirven para otras payasadas y se prestan para otros negociados, pero Esmeraldas prácticamente se queda sin asambleístas, sin la voz en la asamblea que diga, esta voz es mía para denunciar lo que está ocurriendo. ¿Otros asambleístas, por favor? No, no, no puede ser. O sea, hasta ahora un asambleísta se ha pronunciado, por lo menos en la asamblea, para que se haga público, para que se lo conozca. Ni siquiera hacen estos asambleístas eso. Lamentablemente ellos tendrán que rendirle cuenta al pueblo, pero nosotros como autoridades cantonales vamos a hacer las acciones necesarias, Fabricio. Pero esto el gobierno tiene que saberlo y estas denuncias tendrán que llevarse hasta las últimas instancias. No podemos permitir que se siga afectando la vida de la especie bioacuática. Y entonces decía, entre costo-beneficio, ¿qué beneficio nos presta a la población emeraldeña? La empresa Manduriacu. ¿Cuáles son los beneficios que estamos obteniendo nosotros de ellos? Frente al costo, a la vida, al crimen, a la naturaleza, que se estamos evidenciando. Contaminación muy elevada. Muy elevada. Del río y del aire. Y ahí está la refrigería y está también... Porque es una empresa del gobierno y el artículo 397 de la Constitución de la República demanda del gobierno acciones inmediatas. Por lo tanto, llamamos a la señora gobernadora como representante del gobierno aquí que se pronuncie frente a este tema. Como dice Fabricio, vamos a estar muy atentos también al informe que presenten aquellos responsables del control del medio ambiente, como es el misterio del medio ambiente. Ojalá que no sea un informe cuida puesto, que para poder precautelar que lo sigan manteniendo allí, no digan la verdad y quieran mentirle al pueblo. Porque pruebas hay, evidencia hay. Por lo tanto, nos corresponde a las autoridades levantar, hacer, establecer una hoja de ruta en el ámbito legal, pero también en el ámbito ambiental y poder también con el apoyo y la contribución de verdaderos profesionales honestos que nos permitan dar todos los insumos, los instrumentos para poder hacer una demanda sustentada. Ojalá, le vamos a tomar la palabra. Sustentada. En seis meses nos hablaremos de lo mismo entonces. Para poder nosotros parar esta situación que está matando a la naturaleza y poniendo en peligro la vida de los seres humanos. Tenemos inquietudes, adelante Iván. Sí, correcto. Muchas gracias con el vicealcalde Silvio Urbano. Oiga, el tema de Manduriaco viene ya desde hace mucho tiempo. Mire, desde el año 2015, que fue inaugurada, hasta la presente fecha, han pasado cerca ya de, ya vamos a cumplir siete años. Y solamente cuando ocurren las descargas, que creo se hacen tres o cuatro veces. Eso, recién ahí comenzamos a hacer acciones. Oiga, pero ya son ahí hace siete años y no se ha puesto una sola letra, una sola letra en ninguna demanda ante los organismos de control, ante el mismo Estado. ¿Qué es lo que nos está pasando? O sea, solamente nos acordamos cuando descargan las aguas. Y de ahí, se acabó el tema, pase contando. Eso es lo que está ocurriendo con nuestras autoridades. Mire, nadie, como dice Fabricio, en el Congreso o en la Asamblea Nacional, no dicen absolutamente nada. ¿Sí? No dicen absolutamente nada. Y no lo han dicho desde hace mucho tiempo. Las autoridades provinciales y locales de cada uno de los cantones también están, creo que impávidas. Yo no sé si el gobierno les presiona o le dice, si continúan con esto, no les vamos, les cerramos la llave por acá. O sea, hay una serie de situaciones. No vamos a tener que los ciudadanos tomar causa común a esto, porque lamentablemente el impacto a la biodiversidad es inminente. Y no por tener una empresa que genera 65 megavatios al país, vamos a seguir siendo afectados todos los que estamos recibiendo las descargas hídricas contaminadas de esa empresa. Entonces, hay que tomar acción, Silvio, y si es posible, liderar una acción legal y si el Estado aquí en nuestro país no nos da oídos, pues son los organismos internacionales. Veamos el ejemplo de lo que hacen la gente en el oriente. Mire, comunidades, comunidades muy pequeñas. Han puesto de rodillas transnacionales. Y nosotros acá, solamente cuando el tema ocurre, nos tomamos los medios de comunicación a decir algo. Y luego se olvidaron. Silvio. Por eso es que estoy planteando con claridad, mi estimado Iván y Fabricio, de que hay que establecer un hoja de ruta. La compañera alcaldesa estaba en Quito, debe estar de aquí en Esmeraldas. Más tarde vamos a conversar con ella. En estos momentos, a partir de las nueve de la mañana, vamos a seguir haciendo un recorrido con medio ambiente a lo largo del río Esmeraldas para seguir recaudando pruebas, a pesar que ya hay, vamos a seguir recaudando pruebas hasta esta hora en función de tener toda la evidencia, toda una serie de evidencias, reitero, para poder iniciar el proceso que corresponda. Necesitamos y vamos a hacer acciones también ante profesionales, colegios de profesionales, para poder argumentar, y como dice Iván, que no se haya generado ni una sola denuncia o ni un solo proceso, porque una cosa es presentar la denuncia y otra cosa es iniciar procesos legales y que sí tenemos los elementos necesarios, la evidencia necesaria para hacerlo. El crimen a la naturaleza está evidenciado. ¿Violenta la Constitución? Sí. Por lo tanto, vamos a tomar acciones. Eso le doy mi palabra y vamos a hacer todas las acciones necesarias para ese efecto.